Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Combo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo ajustar el brillo de la pantalla en Windows 10. Conocer las formas más fáciles y rápida. Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, estudiar, trabajar, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este sistema operativo. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo ajustar el brillo de la pantalla en nuestro Windows. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados. Y es que este tiene muchísimas características que lo hacen un sistema operativo muy completo. Pero lo cierto es que en algunas ocasiones tenemos el brillo muy alto en nuestro portátil. Y queremos aprender la forma de bajarle un poco esta intensidad del brillo. Y es que déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que parece. Para esto debemos dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá, déjame decirte que es bastante sencillo bajarle el brillo. Por lo general en algunas ocasiones en nuestro teclado vamos a poder encontrar estas teclas. Las cuales podemos utilizar mediante una combinación de teclas para poder bajar y subir el brillo. Para esto debemos combinarla con la tecla FN que podemos encontrar en la parte inferior de nuestro teclado. Simplemente la mantenemos presionada. Y en la parte superior buscamos con qué teclas podemos manipular el brillo. Ya sea F5, F6 o F7. Simplemente realizas la combinación de teclas y listo. Aunque también déjame decirte que existe otra forma. Que para esto lo único que debes hacer es venir en la parte inferior derecha de tu portátil. En el apartado de notificaciones. Acá adentro vas a poder ver en la parte inferior derecha que existe la configuración para poder modificar el brillo. Simplemente lo modificas a tu gusto y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo modificar el brillo de la pantalla dentro de Windows. Cabe destacar que si lo quieres hacer en una computadora de escritorio es muy diferente. Ya que el monitor no tiene ningún tipo de relación con nuestra computadora. Por lo que en este caso necesitas bajarle el brillo directamente al monitor y no en Windows. ¿Y tú? ¿Pudiste modificar el nivel de brillo dentro de Windows? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.